Muchos seguidores me escriben por redes sociales, preguntándome de qué manera hice mi dinero, cómo pueden hacer dinero ellos. Hoy les voy a explicar brevemente una de muchas anécdotas que les pueden servir a aquellas personas que en este momento no tienen un plante ni cómo empezar un emprendimiento. Hace mucho tiempo yo trabajaba para dos sabandijas que me explotaban 12 horas diarias por un sueldo miserable. Primero, pregunte, ¿no es pecado ser curioso? Yo con el tiempo me fijé que estas dos sabandijas compraban mercancía sin tener un solo peso en el bolsillo. Compensaron comprando pequeñas cantidades de mercancía hasta coger confianza. Luego con el tiempo pidieron que les recibiera un cheque a 30 días. Estas sabandijas no tenían chequera ni tenían cuenta bancaria. Los cheques eran de los que vendían en la calle. Vale resaltar que cuando llegaba la mercancía, las primeras ventas se utilizaban para recoger el cheque que había sido girado a los 30 días y así trabajarle el dinero a las empresas responsablemente. Al ver yo lo que hacía en este par de sabandijas, vi una oportunidad de negocio y empecé a hacer lo mismo responsablemente y así logré hacer mi planta y mis primeros pinos. Bueno mis sabandijas, yo siempre he dicho que uno en la vida tiene 5 minutos de suerte. Solo es estar alerta cuando pasen para uno cogerlos y no dejarlos ir. Bueno mis sabandijas, nos vemos en un próximo consejo. Bye bye.